¡Ey! 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 ¡Muy buenas a todas y todos! Aquí Torete780 y un complejo en directo de Minecraft Pero en este caso vamos a jugar un multijugador en OPPVP Que no tengo ni puñetera idea de como se juega chicos Y como sabéis soy malísimo, voy a cambiar la cámara Y bueno, no os preocupéis chicos porque voy a ir subiendo alguna que otra partidita de este tipo Aparte yo iré jugando detrás, ¿vale? Para ir mejorando Y vais a ir viendo el progreso de Torete en el campo de batalla, ¿vale? Porque soy malísimo, o sea en cuanto bajo me revientan Vamos, lo vais a ver ahora mismo Pero bueno, no pasa nada chicos porque poco a poco iremos cogiendo un poquito de soltura Esto es lo que consiste, lo que consiste básicamente en esta partida Es en que hay que saltar por allí, justo por allí Hay que saltar abajo y se inflan todos a hostias, ¿vale? Eso sí, eso es el objetivo Te armas aquí arriba, te pones un poquito de armadura, unas armas y demás Bajas abajo y te inflas a hostias Hasta que te revienten, o hasta que revientes tú Ahí lo pone, yo he muerto dos veces, no he matado ninguna Es lo que hay chicos, y he ganado 50 dólares ¿Qué os parece? Cojonudo Bueno, vamos para abajo que yo ya estoy armado Me he armado antes de empezar Y... Vamos abajo chicos Eso es, vamos corriendo Porque aquí te revientan en cuanto que te descuidas Ahí tenemos, y vamos a ir como ratas ¿Qué os parece si vamos como ratas? Eso es, ahí tenemos unas ratas Toma Toma Vamos a ir disparando como ratones A ver, ¿engancharemos algunos? No, yo creo que no Vamos aquí No sé muy bien cómo funciona Me voy corriendo, que me revientan Que me revientan, que me revientan Me voy, me voy, me voy Vámonos, vámonos, vámonos Que aquí te funden, que te funden Madre mía, me están inflando, me están inflando Me están inflando, me están inflando, chicos Me están inflando Que me revientan Cago en tu vida Joder, pero si es que tiene, tiene velocidad en notas Tiene velocidad en notas Tiene velocidad Tiene velocidad Me la como, me la como, me la como Me la como, me la comí Me la comí Me funde, me funde Me funde No sé dónde estoy No sé dónde estoy No sé dónde estoy, chicos No sé dónde estoy Me cago en el espectro este Me cago en el espectro Me cago en el maldito espectro No sé cómo funciona, tío Es que no sé cómo Chicos, como veis, soy bastante malo Vale, aquí he pillado Ya me estoy armando Perfecto, pillamos un poquito de todo Pum, perfecto Nos ponemos esto A ver cómo va esto A ver, a ver Tenemos esta que están enteras Esta está entera Y esta entera Así que todo esto lo tiramos a tomar por el culo Nos quedamos con eso Eso va afuera Eso va afuera A ver cuál es mejor Esta tira agudeza Y rompo habilidad Me quedo con las dos por si acaso Nunca se sabe Hola, coleguita Un momentito Y me llevo todos los estofados Y estamos listos Bajamos de nuevo Vamos al lío Vamos al lío A ver, una cosita que iba a decir A ver si Cualquier vídeo de Minecraft que suba Vamos a correr Pero vamos Como ratas Cualquier vídeo de Minecraft que suba Que llegue a 30 likes Haré un directo ¿Vale? Con vosotros Tenía ganas de hacerlo Y... Joder, no corro más Tío Esto es todo lo que corro Hostia, aquí hay gente abajo Tú, que vienen por detrás Como ratas Vamos corriendo Vamos corriendo por detrás Por detrás Somos como ratas Somos como ratas Joder, este es como Superman Tú Este es como Superman Joder, joder, joder Joder, que hostias me da Tío Pero bueno Que yo no hago nada Que yo no hago nada Tío, ¿no lo veis que no se enciende? Eso es Vale, me ha reventado No tengo ni puñetera idea De cómo se juega esto Vamos, de cómo se juega A liarse a hostias Porque es que realmente no tengo Vamos a ver Vamos a pillar todo esto Perfecto Y pillamos más A ver cuál nos vale Vamos a volver a armarnos Madre mía, chicos Yo no sé si alguno de vosotros Podrá enseñarme a jugar a esto Porque es que no tengo Ni pajole la idea, chicos Os juro que es que esto Me pone muy enfermo Me pone muy enfermo Porque es que me inflan Y yo no doy ni una, tío Y no sé por qué No sé por qué Porque yo le doy al botón Le doy al botón como un loco Y nada Y que no hay manera Eh, eh, que he tirado todo Bueno, bueno, bueno Espera, que tira el casco Que tira el casco Vamos a pillar el casco Vamos a pillar un casco No sé cuál será el casco Este, protección, protección Perfecto Vale, tú fuera Vamos a tirar todo Que yo no quiero ir tan cargado ¿Para qué? ¿Para qué quiero ir tan cargado? A ver ¿A dónde hay rompabilidad? Eh, a ver Vale, las tengo también puestas Pero sí que me da lo mismo Vamos, esto va fuera Esto va fuera Esto va fuera Esto va fuera Fuera, fuera, fuera Quita, hombre ¿Me quieres dejar? Que eso es Vamos, los estofados me los llevo Las, bueno, esas también A ver, agudeza Es lo que tengo justamente ¿Vale? Madre mía, chicos Me van a fundir otra vez Si es que lo presiento Es que no soy capaz de matar a nadie No mato a nadie Pero ni por la espalda Además Para abajo A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ahí estás Mira el Superman este De las narices Vamos por detrás Eres mío, tronco Eres mío Eres mío Eres mío Eres mío Vamos, vamos Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Como me dijeron un día Que había que saltar Vamos, vamos 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 que lo mato Que lo mato Que lo mato No, no Me mata él Me mata él Perfecto, me ha matado He muerto tres veces ya, chicos Tres veces Tres malditas veces ¿Dónde hay algo? Aquí, aquí, aquí La pillamos, la pillamos Tuarete el manquete Me llaman, chicos Ya sabéis Madre mía Cómo me funden, macho Es increíble, tío Ah, pero si tengo aquí Un montón de cosas A ver Ahí Vamos a ponernos esto Quita, hombre Vamos a ponernos eso ¿Y qué me falta? Las, las grebas Y protección tres Dios mío, tío Si es que la gente ¿Cómo va? Dios, tío Si es que la gente Iba con tres Es acojonante Esto va afuera Y esto Esta ya la tengo Fuera Y fuera Y fuera Me han quitado el arco Me cago en su vida Vámonos Bajamos ¿Por dónde bajamos? Vamos a bajar Bueno, se puede bajar Por cualquiera de los cuatro Costados De las cuatro ginas Que vas al mismo sitio ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis, mamones? No sé dónde estáis Eba Hostia, es que Que hecho flechazo me ha pegado Me cago en su vida Vamos Me he caído Me cago en la hostia Me he caído para abajo Bueno, no pasa nada Así huimos del menda Vamos Vamos a comernos un estofado Vamos a comernos un estofado Ya me lo he comido Me lo he comido ¿Y ahora qué? Hostia, ¿no puedo salir de aquí? Espérate un momento Vámonos No sé si por aquí Podré subir Sí, sí Volvemos al combate Chicos Volvemos al combate Que me ha tirado para abajo el menda Se la ha desgraciado De un flechazo además Venga, venga Aquí Me está esperando Seguro que se lo sabe Y me está esperando Míralo Ahí están Vamos por la espalda A ver si consigo matar a alguno Aunque sea yo Por la espalda Como una rata Toma 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 Joder, si que tienen velocidad Que vas los tres a por mí, tú Que vas los tres a por mí Pero bueno Vamos para atrás Vámonos Corremos, corremos Madre mía que hostia me ha dado, chaval Corremos, tú corremos Corremos Me cago en la hostia Que vas los tres a por mí Pero bueno, que sois coleguitas ¿O qué? Toma 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 Vamos ahí Torete Torete el salvaje Torete el salvaje Pues ahí, perfecto Joder, yo no sé Yo no sé Yo no sé Qué hostias dan, tío Si es que es increíble Es que es increíble, tío Es que no consigo Pero tú has visto las hostias que me dan Pero si me mandan a hacer puñetas Esto no puede ser Esto no puede ser, muchachos Esto no puede ser Y yo me estoy mosqueando ya Y al final voy a tirar el ordenado por la ventana Vamos a ver Eso es Así Pillamos esa Pillamos esta Y pillamos las grebas Y no tengo casco Ni tengo espada Me cago en... Bueno, hay una forma aquí de pillar algo Aunque sea Sabes Que es haciendo así Poniendo kit Barra invertida kit Y pillamos aunque sea una espada de estas de acero Venga Esta mismo ¿Dónde es mi vieja? Espérate un momentito Olé A ver No, hay que comprarlas ¿No? No No puedo cogerlas Me cago en una hostia Vale, pues nada No puedo cogerlas A ver si alguno de estos suelta algo Porque realmente no tengo ni idea de cómo Y si no bajo Como un loco así Ya verás Es que El problema es que no me deja bajar Me parece que sin arma Ah, pues sí Sí que me deja Buah, chaval He caído aquí En todo el bogollón Vámonos Que no llevo armas Que no llevo armas Tú Que no llevo Que no llevo Que vienen a por mí Que vienen a por mí Me piro, me piro, me piro Me piro, me piro Me piro, me piro Que te meto con el cuenco Que te meto con el cuenco Que te meto con el cuenco Eh, desgraciado Que te meto con el puto cuenco Ala A morir Siete veces he muerto ya Vámonos Otra vez Voy a llorar, chicos Estoy a puntito de llorar Vamos a bajar sin nada Porque Vamos pa' abajo Es que no me deja bajar sin nada Sin armadura no me deja bajar Entonces Hacemos una de tal Kit A ver que A ver si me dan algo Nada Me dan una mierda Pinchar un palo Dice A ver Estas Vale Algo me ha dado, ¿no? Sí Algo me ha dado Vamos a ver Que podemos Anda, si me han dado un montón de cosas Chaval Vamos a pillar Ponernos esto Ponemos esto Ponemos esto Y ponemos esto Entonces ¿Qué tenemos? Porción de curación Perdón Y de rapidez Esta Me la voy a poner por aquí A ver Un momentito Que me equivoco Ahí está Comenzamos Eso es Eso es Espera Me voy a poner las pociones aquí cerca Me parece que son Iguales Curación, curación y curación Vale No pasa nada Venga Vamos corriendo Y Vamos pa' abajo ¡Uuuh! Pa' Corriendo Como locos Ojo Es como si están inflando a hostias aquí chaval Pero tú fíjate Es que se inflan todos Vamos ahí Si es que ni por la espalda macho Venga Que viene a por mí este Me cago en Me cago en Me cago en Joder Si es que no puedo No puedo Chicos No puedo Me matan Ya está Me he equivocado de botón Además Bueno chicos Esto es un Cristo Esto es un Cristo Macho Esto es un Cristo En fin Lo vamos a dejar aquí chicos Y ya veremos Y ya veremos Porque es que Vaya telita chicos No me hago con esto Ni para atrás Pero bueno No pasa nada En algún momento me haré Espero que hayáis disfrutado Que os haya gustado Darle a like si os ha gustado Si no os ha gustado No lo deis porque no os ha sentido Compartid el vídeo Para que llegue a mucha más gente Suscribiros al canal Y ya sabéis que lo más importante Para mí es que seáis muy felices Nos vemos en el siguiente vídeo De Minecraft Multijugador Bye bye Chau